Soñando contigo una noche y otra Espero regreses buscando mi boca Pero al despertar yo siempre me voy Temblando de frío, muy sola y en silencio En sueños te llamo y busco tu amor Responde el silencio a mi alrededor Llora silencioso mi pobre corazón Y todo está dormido, todo me inundio Recorro caminos pero no te voy Y entre palmas fuertes vino y jaleo Ahogo yo mi pena, mi pena y dolor Y grita tu nombre Despierta, despierta mi amor Entre palmas fuertes vino y jaleo Así cada noche agitada tu espero Ahogo yo mis penas, mis penas de amor Porque fue tu amor el que más lo donó Recorro caminos pero no te veo Y entre palmas fuertes vino y jaleo Ahogo yo mi pena, mi pena y dolor Y grita tu nombre Despierta, 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 despierta Despierta mi amor Despierta, 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 desp